En este año ha sido un índice bajo de incendios, pero sin duda alguna las sequías fuertes que se han presentado en nuestro estado, como fue la del 2011 y 2012, sin duda alguna afectan al bosque de Durango y se tiene que, es positiva el punto de vista que plantea el especialista de la Dirección General de Comisión Nacional Forestal de CONAFOR, sin duda alguna una de las medidas que se tienen que tomar es la plantación o reforestación de los bosques y que ya en estos tiempos se está llevando a cabo por parte de la propia CONAFOR, con la gestión del gobernador de Jorge Herrera Caldera, que ha gestionado ante el gobierno de la república recursos precisamente para la prevención de desastres naturales, para atacar otros temas como son las plagas que se han presentado en los bosques de nuestro estado y precisamente para la reforestación de los bosques en nuestro estado de Durango.